Los delfines, unos hermosos e inteligentes animalitos. Nuestro camarógrafo Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, nos muestra estas hermosas imágenes para quebienbestia.com Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, Los delfines, unos hermosas imágenes para quebienbestia. Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, Javier Hernández desde un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, Estados Unidos, ¡Suscríbete al canal!